que ya pasaría a ser el recién nacido. Bueno, para ese término es aquel que sea entre las 37 y las 41 semanas, antes del término, pues, el término antes de las 37 semanas y prolongado luego de las 42 semanas. Entonces, ahora sí vamos a hablar de historia clínica obstétrica. Y hay que recordar que la historia clínica es la principal herramienta diagnóstica que tenemos nosotros como médicos. Y para poderla llevar a cabo de una forma correcta se requieren principalmente dos requisitos. La primera es que la hagamos de una forma estructurada, con un orden y, pues, siguiendo los conceptos básicos. Y el segundo, pues, es que tenemos que tener un buen conocimiento de lo que estamos haciendo para, pues, poder dirigir el interrogatorio de una forma certerada. A todas estas, pues, nos pueden llegar tres tipos de pacientes. La paciente asintomática, la asintomática y la gestante. En la paciente asintomática, lo que principalmente vamos a hacer es tratar de identificar factores de riesgo. La paciente asintomática, además de los factores de riesgo y los antecedentes, nos vamos a centrar en, pues, el motivo por el cual ella nos está consultando. Y en la paciente gestante, lo que tenemos que tratar de hacer es esto, considerar si la gestación es de bajo o de alto riesgo para la paciente. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el motivo de consulta. ¿Por qué la paciente viene a nuestro servicio? ¿Por qué llega a la consulta? Lo segundo, pues, es la enfermedad actual, que, como ya sabemos, es como un relato, un cuento que nosotros tomamos, que tiene un inicio, que tiene una evolución y que en esa evolución vamos a tener una caracterización de los síntomas. Entonces, un ejemplo que tenemos. En obstetricia, una mujer puede consultar, digamos, por secreciones y estas secreciones pueden estar acompañadas o no de dolor. Debemos caracterizar estas secreciones para saber si estas son patológicas o si son fisiológicas. Es decir, caracterizarlas por su color, por su aspecto, por su cantidad, por su forma. Entonces, pues, esto es muy importante. Hay varias posibles razones de consulta. El edema, las amenorreas, las tardías vaginales, la genitorragia, y, pues, el momento en el que empieza el trabajo de parto. De la parte genitourinaria, de la disuria, polacturia, la incontrolación urinaria o las hematúrias, y tenemos que determinar si estas están asociadas o no a, pues, el embarazo como tal. En las extremidades puede presentarse y mucho en las mujeres, en embarazo, la limitación del movimiento, el dolor articular, y bastante el edema en las extremidades inferiores. Esto es muy importante, la parte de los antecedentes. Entonces, siempre tenemos que consultar los antecedentes personales, revisar los antecedentes patológicos, los hábitos de la paciente, que si la paciente es hipertensa, que si la paciente tiene diabetes, que si tiene antecedentes de enfermedad renal, cuáles son sus hábitos alimenticios y más. En los antecedentes obstétricos y ginecológicos, pues, la fórmula de fertilidad, entonces, esta hace referencia al número de gestaciones que ya ha tenido. De ellas, cuáles han sido llevadas a término, cuáles fueron abortos, cuáles fueron mediante parto natural, cuáles fueron mediante cesáreas. De estas, pues, cuáles fueron nacidos vivos y, pues, cuáles fueron mortinatos. La edad de la menarquia, pues, la edad en la que ya tuvo la primera regla, la primera menstruación, la fecha de la última menstruación se toma como el primer día en que empezó la última menstruación. La fórmula menstrual, pues, es el número de días que suele durar su ciclo menstrual y, pues, el número de días que dura su menstruación. Y, pues, preguntar siempre por la última citología, la fecha de la última citología. Si la paciente ya ha tenido partos, ¿cuál fue la vía del parto y la gestacional en la que se produjo el parto? El peso del recién nacido, preguntarlo siempre. Y si el parto fue instrumentado, pues, ¿qué instrumentación se realizó? Si fue cesárea, ¿por qué fue cesárea? ¿Y qué complicaciones pudo haber por parto? Si la paciente no ha tenido hijos y, pues, ella es sexualmente activa, hay que preguntar si esta es una esterilidad voluntaria o si, por el contrario, de verdad lo está intentando y no ha podido. Y, de antecedentes sexuales, preguntar si ella ha tenido relaciones sexuales o no, el número de parejas, si está usando métodos anticonceptivos o no. Hay que preguntar también antecedentes ginecológicos, tales como dismenorrea o como enfermedades de transmisión sexual. Y en los antecedentes médico-quirúrgicos, hay que preguntar de una forma más general y saber siempre el grupo sanguíneo y el RH, las alergias a medicamentos, si está tomando fármacos o si ha tomado fármacos o algún tratamiento, qué enfermedades crónicas o agudas ha padecido o padece, y antecedentes de cirugía de las veas, sobre todo en el abdomen y en la pélvice. Como antecedentes generales, lo que ya habíamos mencionado, hábitos de consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, las drogas. Recordar que, por ejemplo, muchas veces las mujeres gestantes que son de escasos recursos, a pesar de su gestación, siguen consumiendo alcohol o drogas ilegales. ¿Qué trabajo realiza la paciente para determinar riesgos sanitarios? No es lo mismo una paciente que, por ejemplo, trabaja haciendo aseo, haciendo esfuerzo todos los días, a una paciente que, por ejemplo, trabaja en horario de oficina, en una oficina sentada todo el día, o a una paciente que, pues, gracias a Dios, no tenga necesidad de hacer nada, pueda trabajar en casa o, ¿sí? Es muy diferente. ¿Qué tipo de nutrición lleva? ¿Qué hábitos alimenticios o dietas tiene? Y preguntar en antecedentes familiares es bastante importante. Antecedentes de hipertensión, de diabetes en su familia, de anomalías cromosómicas, y de, por ejemplo, si mamá, abuela, tuvieron embarazos múltiples y antecedentes neurológicos, tal vez como la epilepsia. En obstetricia hay que hacer una exploración básica, y en toda paciente se debe realizar, pues, una exploración básica, cuyo objetivo es confirmar el embarazo, y si hay o no un riesgo para que se lleve a cabo la gestación. Primero que todo, pues, el examen físico debe ser bastante completo, haciendo énfasis en el peso materno y en la presión arterial. Este, pues, debe constar de palpación abdominal, las maniobras de Leopold, que mis compañeros más adelante las van a explicar, los relativos cardíacos fetales, la altura uterina y el peso fetal. Debemos, pues, determinar el riesgo de embarazo y a partir de ahí podemos determinar en qué nivel va a ser tratada. Si este embarazo es de bajo riesgo o de riesgo normal, pues, puede ser tratada en un nivel primario, pero si ya es de alto riesgo, ya sea por una patología materna o por una patología fetal, es mejor que la paciente sea tratada en un nivel secundario o en un nivel terciario donde ya haya una atención más especializada con un médico especialista en medicina materna fetal. Y, pues, el diagnóstico de ingresos siempre va a incluirse la fórmula obstétrica, la edad gestacional y, pues, las patologías concomitantes. Listo. Bueno, ahora, pues, para complementar un poco a mi compañero, para el diagnóstico de ingresos a control prenatal, pues, vamos a tener en cuenta lo que es la fórmula obstétrica, que, pues, como tal, viene siendo un resumen de los antecedentes obstétricos de la paciente. Esta guía, pues, me base de una guía de la Universidad de Chile. Ella, pues, usa como fórmula obstétrica cinco dígitos, que vamos a tenerlo en cuenta si un dígito es un parto a término, el otro dígito es parto prematuro, abortos espontáneos, abortos provocados, número de hijos. Es decir, son cinco dígitos. Entonces, ahí coloque un ejemplo 1-0-1-0-1. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar el especialista? Pues, la paciente con un parto a término, un aborto espontáneo, un hijo vivo. Otra que podemos tener en cuenta que, pues, es de siete dígitos. Un dígito es un aborto espontáneo, otro dígito es aborto provocado, parto pretérmino, parto a término, los mortinatos, los mortineonatos, y los hijos vivos. Entonces, 10-0-1-0-0-1. Entonces, para interpretarlo, es un aborto espontáneo, un parto a término, y un hijo vivo. La siguiente. También, pues, para este diagnóstico de ingreso, pues, vamos a tener en cuenta la edad gestacional, donde debemos de tener en cuenta la fecha de la última menstruación. Pues, aquí hacemos referencia al día, al primer día, en que la paciente inició su última regla, es decir, pues, la paciente inició su última regla del 8 de enero del 2021. Entonces, para, hay varias formas de calcular la edad gestacional, pero entonces, esta me pareció más fácil, porque empezamos a contar las semanas a partir del 8 de enero al 8 de julio, o así por un ejemplo, entonces hay 26 semanas y un día. Así lo podemos colocar. Siguiente. y algo que me faltó, pues, también son las patologías concomitantes que debemos de colocarle a esas pacientes. Mi compañero, hablo de gran parte de la semiología obstétrica para el ingreso a control pernatal. Voy a hablarles un poco de la semiología obstétrica ya en el control pernatal. Acá, pues, no nos vamos a enfocar mucho en los antecedentes de la paciente. Vamos a enfocarnos ya en una anamnesis de la embaraza actual. Vamos a realizar el cálculo de la edad gestacional, los síntomas gestacionales que ha presentado la paciente, los normales, náuseas, vómitos, pirosis, alteraciones en el sueño, síntomas patológicos, si ha tenido sangrado genital, si ha tenido dolor dolor félvico intenso, flujo genital, que tenga, pues, mal olor, que haya tenido contracciones uterinas. Debemos interrogar si la paciente percibe movimientos del feto, pues, eso ya es cuando tiene semanas, más de 20 semanas, pues, eso me va a indicar el bienestar del feto. Vamos a evaluar si la paciente está herida a las indicaciones que se le da a los alimentos, a los medicamentos, a los exámenes, y vamos a enfocarnos también en una amnesis de las patologías que fueron detectadas. Si llegamos a encontrar una hipertensión, una diabetes en estos pacientes, pues, vamos a guiar la historia clínica hacia allí, hacia esa patología. También vamos a evaluar la asistencia de la mujer en los controles médicos a los especialistas que fueron derivados. Siguiente. Ya, pues, en el examen físico, en los controles prenatales, pues, vamos a evaluar de forma general, pues, la toma de la presión arterial que viene siendo muy importante tomarla, el peso, la talla, el estado nutricional que vamos a tenerlo en cuenta cada vez que avanza la edad estacional de la paciente, o sea, pues, vamos a tener una representación gráfica en la cual, pues, a medida que va avanzando la edad estacional vamos a colocar un punto y posteriormente, pues, vamos a unirlo. El examen físico cementario, pues, se realiza solo si la paciente me refiere a alguna condición patológica. El examen ginecológico, pues, también solo lo realizamos si la paciente me sugiere si algún síntoma de una patología y nos vamos a enfocar en el examen obstétrico que es el que debemos realizar cada vez que la paciente llega a un control prenatal. El examen obstétrico, pues, consta de un examen obstétrico abdominal como bien les dije lo vamos a efectuar en cada control y el tacto vaginal que, pues, lo vamos a hacer solo en condiciones sintomatológicas que presente la paciente. La siguiente. Listo. Entonces, para el examen obstétrico abdominal, pues, vamos a tener en cuenta que es una es una evaluación del abdomen de la mujer embarazada. La mujer, pues, debe estar en decúbito dorsal con los brazos paralelos al cuerpo de ella, una leve inclinación de la camilla. Siempre debemos recalcar a la paciente que, pues, haya evacuado la vejiga previamente. La siguiente. Y vamos a iniciar teniendo en cuenta, pues, la edad gestacional. Antes de las 12 semanas, pues, el útero de la paciente, pues, aún se encuentra en la cavidad pélvica. Entonces, si vamos a realizarle un examen obstétrico, pues, va a ser lo mismo realizarle a una mujer que no es no gestante. ya, pues, en la semana dos y veinte, pues, la parte superior del útero, pues, ya se encuentra levemente a nivel de las ínfices del púlis y, por lo tanto, el examen será de palpación y de la auscultación de los ruedos cardíacos fetales. La palpación, pues, se palpa de manera, pues, lo ideal es delimitar, tener en cuenta el tamaño del útero, vamos a relacionarlo con la edad gestacional. A las doce semanas, pues, va a estar a un nivel suprapúbico. En las dieciséis semanas, pues, tiene que estar entre el púlis y el ombligo y en las veinte semanas, pues, ya tiene que estar a nivel urbilical. Siguiente. Ya, después de las veinte semanas, pues, ya les dije, el útero, pues, tiene que estar a nivel umbilical, lo que, pues, el examen obstétrico aquí, pues, va a constar de una palpación abdominal de las maniobras de Leopold. Esto es cuando los embarazos son mayores a veinte ocho semanas de la oscultación de los latidos cardíacos fetales, de la medición de la altura uterina, de la estimación clínica del peso fetal. Eso, pues, es en embarazos mayores a veinte ocho semanas. Con respecto a la estimación clínica del peso fetal, pues, esto es, esto se realiza más que todo por manos expertas, que son los que estiman el peso fetal a través del abdomen materno. La siguiente. Ya, pues, para tener en cuenta las maniobras de Leopold, pues, son cuatro maniobras donde, pues, vamos a evaluar la situación fetal, la presentación fetal, la actitud y la posición en la cual se encuentra el feto. La siguiente. Cuando hablamos de la situación, pues, vamos a, imaginemos el eje longitudinal de la madre, el eje longitudinal del feto. Entonces, la situación, vamos a hablar de una relación entre el eje longitudinal de la madre y del feto. en la siguiente. Camilo, que aparezca una imagen. Listo. ahí vamos a tener en cuenta el eje, como bien les dije, el paciente en la primera, en la primera imagen, el paciente tiene una situación que es longitudinal. la segunda imagen, pues, es, es transversa al eje de la madre y encontramos la situación oblicua. Cuando hablamos de presentación, hacemos referencia a aquella porción del cuerpo que, pues, está a nivel de la cavidad pélvica, ya puede estar en una presentación cefálica o una presentación pélvica. El siguiente, Camilo, aquí, pues, en la A, pues, como bien les dije, en la parte del feto que se encuentra en la cavidad pélvica, la A, pues, vemos que es una presentación cefálica, la B y la C es una presentación podólica y la D, pues, viene siendo una situación que es transversal, pero vemos que el hombro es el que está haciendo la presentación allí. La siguiente. con respecto a la presentación cefálica, pues, vamos a tener en cuenta también esto, la actitud del paciente, que ahorita les voy a hablar de la actitud del paciente, pues, acá en la figura, pues, logramos observar la convexidad que tiene el dorso del feto. que es lo que pasa que es que vamos a tener en cuenta la posición fletada de la cabeza que tiene el paciente. Como vemos allí, la cabeza, pues, está de manera fletada y, pues, vamos a encontrar el vértice, encontramos la bremática, pues, el cuello no está fletado, la cabeza no está fletada, la podemos encontrar de frente o incluso de cara. La siguiente. Con respecto a la presentación pélvica, pues, la podemos encontrar una presentación trasera completa, una presentación trasera incompleta y una presentación trasera franca en un 65%. Pues, acá, el paciente tiene los pies, las extremidades inferiores estiradas. Siguiente. Ya, pues, cuando hablamos de la actitud, pues, hacemos referencia a la postura de cada estructura del feto. Es decir, cuando hablamos de la columna vertebral, pues, hacemos referencia que el paciente, en el eje de la columna del paciente está fletado, es decir, que el dorso del paciente, pues, es convexo, la cabeza, pues, se encuentra fletada, la cadera se encuentra fletada, puede también tener la rodilla fletada, o incluso el paciente, pues, puede tener los pies elongados allí. La siguiente. Y, cuando hablamos de la posición, pues, hacemos referencia, vamos a tener en cuenta el dorso del paciente y vamos a tener en cuenta el lado en el cual se encuentra el dorso, el lado de la mujer en el cual se encuentra el dorso, ya sea el izquierdo o el derecho. Siguiente. ya mi compañero le va a hablar de las maniobras, de cómo son las maniobras del olpo, voy a hablarle un poco de la explotación de los latidos cardíacos, pues, esto, pues, es posible mediante un doble obstétrico, esto es en embarazos mayores a 12 semanas, tiene ventajas de que esto hace que la materna pueda escuchar los latidos de su hijo o también se puede hacer por el estetoscopio de PINAR, que, pues, eso es en embarazos mayores de 20 semanas, como vemos en la imagen, pues, parece una trompeta ese estetoscopio, que debemos encontrar, el foco máximo de ascultación, pero entonces allí vamos a tener en cuenta la gestacional, en embarazos menores a 20 semanas, pues, vamos a encontrar foco máximo de ascultación en la línea media, en región infrombilical, ya de 20 a 28 semanas, pues, vamos a encontrarlo a nivel del ombligo, pero en la línea para medianas, ya en las 28 semanas, pues, vamos a identificar, gracias a la maniobra de Leopold, allí, pues, vamos a tener en cuenta dónde se encuentra el hombro y allí va a ser el foco máximo de ascultación. Siguiente, Buenos días, a continuación, entonces, yo voy a explicarles las maniobras de Leopold. Como tal, son cuatro, ya que se ven así en la imagen y cada una de ellas permite identificar cada una de las características que mi compañero mencionó anteriormente. Como vemos, entonces, con la primera maniobra permite identificar más que todo la situación y la presentación fetal y entonces se realiza con, de la parte derecha de la camilla con las manos y los dedos en la dirección hacia la cabeza de la materna y se va a empezar a buscar o a palpar en el fondo del útero el polo fetal que esté presente. Entonces, de esa manera se va a conocer si el feto está en presentación podálica o en presentación cefálica. a medida que se va palpando con los dedos la una de las maneras en la que se puede saber si el feto tiene su polo cefálico hacia el fondo uterino es que el polo cefálico por lo general cuando se palpa va a tener una consistencia mucho más blanca pequeña y va a tener la característica de pelotear o de hacer como una característica de movimiento dentro del líquido admiótico. Si estamos hablando entonces de que hacia el fondo del útero la presentación o el polo que está presente es el podálico entonces vamos a palpar con la primera maniobra una consistencia mucho más dura el tamaño va a ser un poco más grande y no va a tener la característica mencionada del peloteo con la segunda maniobra de Leopold vamos a identificar más que todo la posición fetal y como se ve en la imagen se va a efectuar desde el lado derecho también de la cabilla y se va a hacer mirando hacia la cara del paciente o la cabeza del paciente y entonces va a ser como una transición de la primera a otro movimiento que es empezar a pasar las manos hacia las partes laterales del abdomen hacia la derecha y la izquierda del útero con ambas manos con eso se va a identificar la posición en la que está el dorso del feto se supone entonces que la forma de reconocer el dorso del feto es que tiene unas características de una superficie lisa va a ser convexa y está ubicada pues en uno de los costados ya sea el derecho o el izquierdo del útero por lo general la presentación fisiológica más común es que el dorso del feto esté hacia la izquierda con la tercera maniobra de Leopold entonces vamos a identificar el grado de encajamiento es decir cuál metido está el polo fetal dentro de la pelvis y se va a efectuar también del lado derecho de la camilla y vamos a mirar también hacia el paciente pero vamos a colocar entonces la mano derecha sobre la sínfisis púbica y de esta manera se va a percibir el polo de presentación fetal va a ser más o menos como la identificación del polo fetal que teníamos en la primera maniobra pero ya no va a ser en el fondo uterino sino en la sínfisis púbica de esta manera vamos a percibir entonces tres formas de encajamiento una flotante o tres niveles una que va a ser flotante cuando el polo fetal se mueve libremente y entonces por ejemplo si la presentación del feto está cefálica también se va a evidenciar el peloteo en esta zona en la sínfisis púbica y vamos a tener otro nivel que va a ser el nivel fijo cuando el polo fetal pues está ya mucho más insinuado en la pelvis y va a ser posible palparlo pero la característica del peloteo por ejemplo si la presentación del feto cefálica no se va a percibir y otra en la que está encajada totalmente encajada cuando el polo fetal está completamente metido dentro de la pelvis y se logra palpar con dificultad esto pasa o se estima que esta presentación está encajada cuando el ecuador del feto o el punto más ancho ya pasó el estrecho superior de la pelvis y el punto más prominente pues de la masa fetal del feto ya está a nivel de las espinas asiáticas por ultimo con la cuarta maniobra del opol entonces todos vamos a detectar la actitud fetal esto se va a efectuar entonces con la mano del lado derecho de la camilla y ya no vamos a mirar hacia la cabeza del paciente sino hacia los pies de la paciente se va a identificar entonces la flexión del polo cefálico ubicado en la pelvis materna entonces como se va a hacer se va a deslizar una mano sobre el dorso fetal y vamos a buscar la pelvis del mismo con esta maniobra entonces vamos a ver si la cabecita del bebé del feto va a estar deflectada o flectada y la única manera de saberlo entonces que cuando está deflectada la mano que está desplazándose por el dorso fetal va a chocar contra la nuca y se va a sentir el abultamiento un pequeño abultamiento mientras que cuando está deflectada no va a tener ningún problema conseguir la curvatura normal del dorso fetal siguiente tenemos también la medición de la altura uterina la medición de la altura uterina se realiza con una cinta métrica y entonces vamos a tomar con la mano con la mano derecha una parte de la cinta y vamos a tomar entre los dedos medio e índice y ponemos un extremo de la cinta métrica en la sínfisis púbica y la otra va a llegar hacia la convexidad más alta del abdomen o lo que se va a denominar el fondo uterino y de ahí se va a tomar esa distancia que nos va a dar la altura uterina esto se va a realizar a partir de las 20 semanas y se supone que para medir la altura uterina entonces ya hay tres percentiles o tres por así decirlo formas de peso el percentil 10 el percentil 50 y el percentil 90 se supone que estar en el percentil 50 es tener una altura uterina promedio mientras que las medidas o la medición de alturas uterinas que están por debajo del percentil 10 tienen pues ya sospechas de restricciones de un crecimiento fetal o que si están por encima del percentil 90 se puede sospechar que el feto sea bastante grande para la edad gestacional que tenga la medición de la altura uterina tiene que ver mucho como se dice aquí con la edad gestacional ya que se 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 perdón se me fue la palabra se infiere que a mayor edad gestacional pues debe haber un crecimiento proporcional de la altura uterina se dice que más o menos a partir de las 20 24 semanas el crecimiento fetal empieza a tener un ritmo constante de hasta 4 a 5 centímetros por semana pero después cuando ya llega pues casi al término del embarazo este crecimiento fetal pues no se va a detectar mucho siguiente que salga un cuadrito por favor entonces hay bastantes circunstancias que eso que pueden determinar que cuando la medición se se efectúe sea percentil 10 o que esté por arriba del percentil 90 entonces por ejemplo cuando la altura uterina tiene rangos bastante bastante bajos uno puede pensar que hay retraso en el crecimiento fetal o el retraso en el crecimiento intrauterino que puede haber muerte fetal o un oligodramnios y si es en el caso de de que de una altura uterina pues bastante grande uno puede pensar entonces que es un embarazo molar que puede haber presencia de miomas también que puede ser un embarazo múltiple esa es otra opción o que hay una presencia de una macrosomía siguiente aquí pues se ve un doctor practicando la medición de la altura uterina desde la sínfisis púbica hasta el fondo del útero siguiente aquí vemos entonces una tabla que resume mucho mejor de lo que debería ser el estándar o los niveles a los que en las semanas de gestación va a llegar la altura uterina por ejemplo vamos a ver que como ya se ha dicho hacia la semana 12 el útero pues se va a poder palpar en el abdomen porque ya sube a nivel de la sínfisis del púbis y a medida que por ejemplo van pasando las semanas de gestación vamos a ver por ejemplo que la semana de 16 ya se encuentra entre esta sínfisis del púbis y la zona del ombligo y ya para la semana 22 se puede palpar o va a haber una altura uterina a nivel del ombligo ya vemos que por ejemplo hacia la semana 36 va a alcanzar un punto máximo o el punto que va a ser el porte costal y eso detiene ya pues el crecimiento del útero se dice que ya hacia estas últimas semanas pues no se detecta más crecimiento la verdad si hay es muy despreciable siguiente y aquí bueno esto es una tabla con todos los valores más o menos estimados de los percentiles diferentes respecto a la altura uterina siguiente también tenemos la estimación clínica del peso fetal que como mi compañero lo había dicho se realiza más que todo con la palpación del feto y de esta manera teniendo en cuenta el tamaño se va a hacer una estimación del peso más que todo esto lo realizan manos expertas manos que ya están entrenadas y pueden hacer pues una estimación perfecta se dice que cuando esto pasa tiene más o menos de un margen de error del 10% pero es bastante buena la estimación si no se puede usar la regla de Johnson Tosach que entonces usa la altura uterina menos una constante por 155 más 200 gramos y la constante entonces puede valer 12 cuando la presentación fetal está en vértice y está por arriba de las espinas ciáticas o está denominada libre y vale 11 si la presentación fetal está en vértice pero está por debajo de las espinas ciáticas o sea que el bebé ya está encajado el feto está encajado siguiente ahora vamos a hablar del tacto vaginal obstétrico que como sabemos no es efectuar no es necesario efectuarlo de manera rutinaria a menos de que pueda haber entonces contracciones uterinas frecuentes y esto puede ser independientemente de la edad gestacional que se tenga si hay sangrado vaginal habiendo descartado una placenta previa o si hay un embarazo de término para estimar si existe o no la cercanía de un parto mientras pues no es necesario practicar el tacto vaginal obstétrico en cada control prenatal el objetivo del tacto vaginal es determinar las características tanto del cuello uterino del polo fetal y de la pelvis siguiente entonces si vamos a ver aquí a medida que van por favor podrías pasar un momento o salir de la diapositiva creo que salto con la imagen con la imagen vale gracias que pena bueno si vamos a hablar entonces de la evaluación del cuello uterino vamos a tener varias características una y la primera que la longitud la longitud que la longitud en el tacto vaginal del cuello uterino va a medir dos centímetros cuando se dice que el cuello mide dos centímetros o más de dos centímetros es un cuello bastante largo y si el cuello mide un centímetro o la proporción de dos centímetros a cero centímetros entonces por ejemplo en un centímetro vamos a decir que está cincuenta por ciento borrado el borramiento cervical entonces va a ser sinónimo del acortamiento cervical o de ese proceso que va a medir el cuello para poder dilatarse y poder entrar pues en el trabajo de parto si estamos hablando de dilatación entonces se refiere específicamente a la dilatación del orificio cervical interno esa dilatación máxima va a llegar hasta 10 centímetros entonces como nosotros sabemos pues se realiza el tacto y con los dedos se va midiendo hasta que se tenga pues la medida precisa de 10 centímetros y la paciente pues ya está en trabajo de parto ahora la consistencia se expresa solidez o firmeza en el cuello uterino y si la consistencia bueno es dura entonces eso va a ser más que todo cuando la materna va o está antes de iniciar un trabajo de parto pero cuando inicia el trabajo de parto entonces la consistencia es un poco más blanda y ahora en respecto a la posición normalmente el cuello uterino pues está inclinado hacia atrás pero para el trabajo de parto hace un inclinamiento hacia adelante y queda totalmente centrado siguiente ahora si vemos la imagen y era lo que yo hablaba al llegar pues el momento de el trabajo de parto vemos como el cuello se va borrando porque pues va perdiendo su consistencia su tamaño y se va dilatando poco a poco para poder garantizar la salida del bebé siguiente ahora la evaluación del polio fetal en la evaluación del polio fetal mediante el tacto entonces se van a evaluar el grado de descenso la variedad de exposición y los grados de flexión de la cabeza fetal con el grado de descenso pues vamos a ver el nivel del punto más prominente de la presentación en relación al nivel de las espinas asiáticas y de ahí pues se va detectando por medio del tacto la variedad de exposición es la relación pues del punto del reparo de la presentación con respecto a la pelvis materna tiene varias posiciones y de estas vamos pues a hablar porque pues bueno en la presentación en una presentación por ejemplo cefálica bien flectada el punto de reparo o el punto estándar va a ser el occipucio o el vértice y la variedad de posición va a estar dada pues en ocho variedades según sea la posición del occipucio respecto a la pelvis materna entonces por ejemplo siempre se va a expresar como occipito ilíaca esta relación o esta variedad de posición y se le añade pues la orientación de la pelvis que puede ser izquierda materna o derecha perdón y también respecto si está anterior o posterior y de esta manera pues entonces por ejemplo una relación occipito ilíaca izquierda transversa porque también estamos con la variedad de posición viendo el eje longitudinal que tiene la masa fetal con respecto a la pelvis materna podemos encontrar que hay un tipo de variedad así ahorita lo vamos a ver en la imagen con el grave flexión de la cabeza fetal entonces según sea el grave flexión de la cabeza fetal va a ser posible palpar los reparos anatómicos de la misma y si la cabeza está bien flectada pues vamos a tener como unos márgenes el occipucio se va a palpar casi en el centro del cuello dilatado mientras que el punto craniométrico va a ser un poquito más difícil de palpar siguiente ahora voy a mostrarle pues las imágenes de la variedad anatómica ahí están las 7 se tiene la relación occipito ilíaca entonces vemos que puede ser izquierda derecha tanto anterior como posterior y puede ser transversa también si el niño pues está en esta posición hay una posición occipito sacra y otra que invertida con respecto a esta siguiente y listo ok bueno vamos a hablar ahora de lo que es la pelvimetría tenemos que saber que la pelvimetría es una técnica que nos permite a nosotros valorar lo que es los diámetros de la pelve de las mujeres que se encuentran embarazadas y esto se hace más que todo para determinarse el parto se va a realizar por cesárea o va a ser un parto natural hay que tener en cuenta que esta técnica pues a pesar de que sigue siendo usada también tiene lo que es un bajo nivel de capacidad predictoria como también un alto nivel de imprecisión entonces por eso pues se cuestiona mucho su uso normalmente cabe resaltar que esta técnica se realiza en la semana 37 en adelante y para ello existen diversas formas de hacerla una es la pelvimetría combinada la cual pues se miden lo que son los diámetros internos y externos de la pelvis otra es la digital o pelvigrafía en la cual pues se miden lo que es el tamaño del canal del parto mediante lo que es el tacto vaginal identificando lo que son los puntos óseos de la pelvis otra es la pelvimetría radiológica la cual mide lo que son las dimensiones del canal óseo mediante lo que son los rayos X la ultrasonica que se hace mediante ecografía es la instrumental que se hace con el pelvímetro siguiente bueno aquí tenemos lo que es la clasificación según Calwell-Molloy que clasifica los tipos de pelvis de acuerdo a su morfología lo más frecuente de esta es la ginecoide la cual pues se presenta en un 50% y es la más adecuada para el parto pues por sus características morfológicas en este caso esta pelvis va a contar con lo que es un estrecho superior redondo u ovalado el diámetro transverso pues va a ser más grande que el antero posterior el sacro va a ser más curvo y la caja puerana es más amplia estas características son importantes pues porque van a facilitar de manera segura la salida del feto en el trabajo de parto otra de las pelvis que podemos encontrar es un androide que como su nombre lo dice es una pelvis que tiene características masculinas aproximadamente el 20% de las mujeres que la tienen son aptas para el trabajo de parto y su característica van a ser es que es una pelvis triangular con diámetro transverso menor en comparación al diámetro antero posterior las paredes laterales también van a tender a converger y la región puerana va a ser más estrecha en comparación con la pelvis ginecoide otra es la antropoide que la cual la cual pues tiene la característica que el diámetro antero posterior será mayor que el transverso por lo cual pues va a ser también difícil en el caso de los trabajos de parto y la pelvis platypeloide la cual tiene la característica de que es ovalada pero es bastante plana en sentido lateral y estrecha pues en la porción anterior en todos los niveles siguiente bueno aquí vemos mejor pues cada una de las pelvis que les comentaba vemos aquí pues la ginecoide que es la más apta para lo que es el trabajo de parto y aquí vemos los otros tipos de pelvis que obviamente son menos frecuentes siguiente bueno en cuanto a los planos pélvicos tenemos que saber que la pelvis se divide en dos tipos de pelvis una que es mayor o falsa o una que es menor o verdadera en el caso de la mayor es una pelvis que tiene poca importancia obstétrica y más que todo pues está caracterizada por tener contenido abdominal dentro de sí mismo la pelvis y una de lo verdadera es la pelvis que pues básicamente es por medio de la cual va a pasar el feto una vez vaya a salir en el trabajo de parte esta pelvis va a contener lo que son las viseras extraperifinales como por ejemplo lo que son la vejiga el útero el recto y sus delimitaciones van a ser pues la aleta sacra como vemos acá en la imagen la línea arcuata del ilion y la sínfisis del pubis siguiente en cuanto al estrecho superior de la pelvis tenemos que saber que se encuentra compuesto por cuatro diámetros y tres conjugados entre los conjugados tenemos bueno primero que todo pues vamos a delimitarlo hay que tener en cuenta que en su parte anterior va a estar delimitada por lo que es las ramos horizontales desde la sínfisis del pubis como vemos acá en la imagen en la parte lateral va a ser la creta pectiña y en la parte posterior el promontorio y las alas del sacro en este caso los diámetros los conjugados van a ser pues el conjugado verdadero o diámetro entero posterior que es un diámetro que va desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro otro que es el obstétrico que va igual desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro pero recorriendo la distancia más corta está aproximadamente en medio de unos 10 centímetros o incluso un poco más y el diagonal que es el diámetro que se mide tomando pues la distancia igual desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro pero en este caso pues teniendo en cuenta los dedos del examinador siguiente aquí tenemos pues cada uno de los cuatro diámetros el antero posterior el cual se extiende de lo que es el margen superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro mide aproximadamente unos 10 centímetros y también se denomina conjugado verdadero el transversal que es un diámetro que traza lo que es que va desde las líneas terminales de cada lado en la pelvis como vemos acá en la imagen que tiene la raya de color fucsia se cruza pues básicamente con el conjugado obstétrico aproximadamente unos 5 centímetros por delante del promontorio sacro y mide aproximadamente unos 13 centímetros de diámetro otro es el oblicuo que va desde lo que es la articulación sacroiliaca hasta la eminencia y la pectiña del lado opuesto como vemos acá en la imagen naranja vemos que se entre cruzan las líneas por eso detrás se denomina plano oblicuo y otro es el estrecho medio el cual se caracteriza pues porque va a ser el plano medio entre las dos dimensiones pélvicas este estrecho medio que también se conoce como plano medio va a tener la característica de que va a contar con dos diámetros uno es el interespinoso que mide aproximadamente 10 centímetros o puede medir más o el diámetro entero posterior que mide aproximadamente unos 11.5 centímetros el siguiente bueno como vemos acá ya hablamos del estrecho superior vamos a hablar del estrecho inferior en este caso hay que saber que este cuenta con unas delimitaciones que van a formar dos triángulos uno que va a ser anterior y otro que va a ser posterior en el caso del triángulo anterior hay que resaltar que está formado por lo que es la rama descendente de los huesos públicos y en el caso del triángulo posterior va a estar delimitado por lo que es la punta del sacro y los límites laterales del ligamento de los ligamentos sacrotuberosos porque aquí en la imagen no se ve pero pues se encuentran a este nivel que terminan formando el triángulo el triángulo esta línea pues se divide se termina formando dos líneas que van desde lo que es el síntesis del cubio hasta la punta del sacro y entre las dos líneas sacrotuberosa la línea que se forma de manera longitudinal o anterior o posterior va a tener una longitud de aproximadamente unos 11.5 centímetros y la línea transversa que se forma va a tener una longitud de aproximadamente unos 10 a 11 centímetros siguiente en cuanto a la pelimetría externa este pues básicamente tiene la importancia de que nos permite hacer un diagnóstico de lo que es la forma y el tamaño junto con lo que son las dimensiones de la pelvis y la parte externa que junto con lo que es la pelimetría interna permiten pues hacer una mayor aproximación diagnóstica de lo que es el tamaño de la pelvis aquí lo que se va a hacer es poner la paciente que se encuentra obviamente embarazada de pie y se le van a trazar se le van a identificar ciertos puntos anatómicos entre ellos pues no sé si se vea bien en la imagen pero pues lo que vamos a identificar acá van a ser lo que es la quinta vértebra lumbar las dos espinas ilíacas posteros posteros superiores y el pie interglúteo ahí vamos a trazar un rombo que se conoce como el rombo de Michaelis y este rombo pues le vamos a trazar dos líneas pues para terminar de formarlo y formar dos triángulos pues superiores y los triángulos inferiores la línea vertical que va a ser aproximadamente unos 11 centímetros y la transversal que va a ser aproximadamente unos 10 centímetros cabe resaltar que los dos triángulos que se forman en la parte superior van a tener una longitud de unos 6.5 centímetros y los de la parte inferior de unos 7.4 centímetros ¿por qué es importante esta técnica? pues básicamente nos permite hacer varias interpretaciones por ejemplo si el rombo tiene una ampliación normal quiere decir que la pelvis está agrandada pero si el rombo es más pequeño quiere decir que la pelvis es más estrecha si existe una reducción de la línea transversal que nosotros hemos trazado por debajo del límite normal del diámetro que debería tener entonces en este caso nosotros podríamos decir que la pelvis es más ancha si están reducidos los triángulos superiores la pelvis podemos decir que es un poco más plano y si digamos alguna mitad del lado del rombo está más estrecha o se encuentra asimétrica con respecto a la otra en este caso podríamos decir que la pelvis es una pelvis asimétrica en cuanto a la medición conjugada externa de la Udeluc es otra técnica que se puede medir por medio de la pelvimetría externa en este caso lo que vamos a calcular acá son diversos diámetros como por ejemplo lo que es el promontorio público mínimo que es un diámetro que tiene pues sus delimitaciones desde la quinta vértebra lumbar hacia la cara anterior del pubis y aproximadamente unos 19 a 20 centímetros y pues se mide pues con la paciente de pie como se ve en la imagen en este caso hay que restarle a esos 19 o 20 centímetros lo que es los tejidos o las partes tejidos blandos de las partes óseas que son de aproximadamente 8.5 a 9.5 centímetros y así pues podemos sacar pues el diámetro del promontorio público mínimo otro es el diámetro hiloespinoso pues que mide las distancias que hay entre ambas crestas ilíacas mide aproximadamente unos 24 centímetros otro es el bicrestilio que mide pues igual la distancia pues más larga que hay entre las dos crestas ilíacas que mide aproximadamente 28 centímetros y el vitrocanterio que mide aproximadamente unos 32 centímetros siguiente bueno en cuanto a la pelvimetría interna esta es una técnica que se caracteriza pues porque nos permite calcular lo que es el conjugado obstétrico a partir del conjugado diagonal a través de lo que es el tacto vaginal se lleva a cabo en la semana 33 a 32 y se realiza pues básicamente con lo que es el índice medio mientras el tacto vaginal ¿cómo se realiza? si el examinador pues logra tocar el promontorio una vez ha introducido el dedo o los dedos y el diámetro diagonal pues mide 12 centímetros o más hay que tener en cuenta si no se logra tocar el promontorio si no se logra tocar esto quiere decir que el estrecho superior está normalmente formado pero si se logra tocar quiere decir que existe un acortamiento del conjugado diagonal y por lo tanto hay una estrecha espélvica por lo que la paciente va a requerir una cesárea aquí tenemos pues los diferentes conjugados que podemos calcular mediante la primitiva interna el más importante es el conjugado obstétrico ya que pues este es el diámetro más pequeño por lo cual el bebé debe sortear pues para salir del canal del parto entonces pues es el diámetro que clínicamente se va a determinar para ver si la paciente requiere un cesárea o requiere un parto natural en este caso las indicaciones para el conjugado diagonal es que la paciente tenga una vejiga libre que esté acostada en posición obstétrica con el sacro bien apoyado sobre la camilla y también pues que la punta del dedo medio del examinador logre tocar la parte más saliente del promontorio y así posiblemente determinar la estrecha espélvica siguiente bueno en cuanto a la exploración pélvica cabe resaltar que esta exploración nos permite a nosotros examinar o determinar distintas alteraciones que se pueden ver reflejadas en las estructuras genitales de la paciente y por lo tanto pues apoyarnos para hacer un diagnóstico de las distintas enfermedades que pueden padecer estas mismas en este caso la exploración pélvica se va a realizar pues con una paciente en posición supina cabe resaltar que la paciente tiene que estar en posición de ligotomía dorsal esto quiere decir pues con las piernas levantadas mirándose el examinador y los pies descansando pues en estribos la cabecera de la camilla se eleva aproximadamente unos 30 grados esto se hace para pues examinar de mejor manera las estructuras anatómicas que vamos a identificar y se se le advierte a la paciente pues todas las en que consiste el procedimiento y describir también cada parte antes de examinarlo en este caso lo primero que vamos a hacer es inspeccionar los canarios linfáticos de la región perineal o los canarios linfáticos inginales ¿por qué? pues porque muchos cánceres tienden a diseminarse hasta esa zona entonces es útil pues para descartarlos no solo cánceres sino también pues descartarlos de algún grado de infección ¿cómo va a ser la examinación? pues nosotros iniciamos una inspección desde lo que es el periné hacia el monte de Venus en posición ventral identificando cada uno de lo que son los pliegues genitocrurales hay que resaltar que pues muchas infecciones y neoplasias abarcan lo que es no solamente la vulva sino que también abarcan la región perianal entonces por eso es importante también inspeccionarlo también hay que tener en cuenta que se se pueden palpar las zonas buscando lo que es de pronto algunas anomalías en las glándulas aledañas se encuentran en esa zona y pues en determinado caso pues hacemos un hallazgo con médicos generales en cuanto a lo que sea sintomático o algún hallazgo asimétrico cabe resaltar que en estos casos pues se necesita lo que es una valoración más específica en este aspecto siguiente bueno aquí tenemos los tres tipos de valoraciones que vamos a hacer en cada una pues en la paciente los tres tipos de valoraciones tenemos lo que es la primera que es la exploración con espejo vaginal como su nombre lo dice se va a utilizar un espejo puede ser de metal o de plástico eso va a depender de las características propias de la vagina y cabe resaltar que una vez que lo que sea terminar acá con este espejo es evaluar lo que es la vagina y el cuello uterino antes de antes de introducirlo lo que debemos hacer es calentarlo y ponerlo en lubricante pues esto es para evitar las mínimas molestias en la paciente luego también hay que tener en cuenta que antes de introducirlo se separan los labios menores con délica cabeza y luego se identifica la uretra si la paciente tiene algún grado de sensibilidad uretral procedemos a introducirlo debajo del medio urinario también hay que tener en cuenta que este método es útil pues para determinar para determinar las estructuras anatómicas de la paciente en aquellas que pues se realicen su primera exploración o que tienen relaciones sexuales esporádicas que pues por esa razón padecen de disparión una vez que introducimos nosotros el espejo vamos a ver que la vagina se contrae y algunas mujeres pueden sentir presión o molestia en este punto nosotros debemos detener la exploración para hacer que los músculos vaginales se relajen y luego de que lo hayamos introducido lo rodeamos o lo moldeamos a versiones de 30 grados en sentido inferior esto se hace básicamente para llegar hasta lo que es el cuello uterino y poder examinarlo lo que se va a identificar acá va a ser el ectoservis y se va a buscar lo que es presencia de tumores de úlceras de destigmatización o de secreciones anómalas la exploración bimanual como su nombre lo dice pues se hace con los dos dedos y lo que se busca acá es verificar lo que es el tamaño del útero y los anexos del útero como también la movilidad o presencia de hipersensibilidades cabe resaltar que según muchas literaturas se dice que se puede realizar primero esta que la despejo o primero la despejo que esta pero pues eso va a depender de la consideración del médico cuando se introducen pues los dedos índice y medio con guantes de forma simultánea hay que resaltar que los guantes no pueden ser de látex porque pues esto tiende a causar alergias en la paciente pero pues bueno una vez se introduce lo que se hace es alcanzar el cuello uterino analizar pues la orientación del útero mediante lo que es el dedo índice verificar si pues si el útero se encuentra en lo que es anteversión o se encuentra en plano medio o en retroversión como vamos a saber que se encuentra en anteversión pues pues porque el lismo se desliza en sentido superior si se encuentra en retroversión el lismo pues se desliza hacia abajo y en estos casos es importante pues cuando el útero está en retroversión nos permite determinar lo que es el tamaño de este mismo como también la presencia de hipersensibilidades por último la exploración rectovaginal es una exploración en donde pues nosotros como se nos lo dice pues introducimos un dedo en el recto y otro dedo en la vagina si vamos a pasar de la exploración bimanual a la rectovaginal hay que cambiar de guantes para evitar hacer una contaminación en las estructuras de la paciente eso es muy importante también pues tener en cuenta de que si se busca sangre oculta en las heces fecales de las pacientes también pues hay que cambiar los cero guantes pues para evitar de esta manera falsos positivos que es lo que es como se hace este procedimiento se deslizan los dedos uno contra otro como si fuera aproximadamente como si fuera pues digamos una tijera para buscar lo que son cicatrices o adherencias peritoneales en el tabique rectovaginal y el dedo índice pues se contrae y el dedo medio que se encuentra en el recto se desliza en sentido circular alcanzando lo que es pues la cúpula rectal acá en la imagen y esto pues se hace para excluir la la presencia de tumores listo ¿terminamos? sí señor bueno muy bien la revisión del tema bastante completa alguna sugerencia alguna pregunta alguna duda referente a la expuesta en el día de hoy buenos días tengo una duda ¿la exploración con espejo se usa? ¿la exploración vaginal con espejo? no no es que el término espejo implica especular pero no es que necesariamente sea un espejo eso no es un especulo como lo dijo su compañero el especulo pues son unas balbas que se van a colocar ya sean de plástico o sean de de metal dentro de la vagina pero es lo que realmente se utiliza el término espejo no es que utilizamos un espejo sino que utilizamos un especulo y la idea y la idea del especulo es como tener un espejo adentro que nos permite ver lo que es la parte interna es decir nos permite ver las características de la vagina y nos permite ver las características de lo que es el cuello uterino y determinar ciertas anormalidades o ciertas patologías que se puedan encontrar a ese nivel se llama la especulooscopia generalmente nosotros en la exploración pélvica hacemos primero el especulooscopio o sea colocamos el espectro lo revisamos bien y posteriormente se hacemos la exploración bimanual colocando los dedos en la vagina en dedos aguantados para tratar de buscar lo que dijo su compañero cómo está la vagina si la vagina está térmica si está hipertérmica si es una vagina no térmica la posición del cuello si el cuello duele o no duele cuando uno lo moviliza buscar la posición del cuerpo uterino si está anterior si está posterior si está intermedio y lateralizaron los dedos y al lateralizar los dedos nos vamos a encontrar con los anexos es decir vamos a tratar de tocar unos ovarios que estén aumentados que estén de pronto con alguna acumulación quística o algún tumor sólido etcétera eso es básicamente lo que se hace en la exploración pélvica la visual la especulooscopia y el tacto bimanual en cuanto a la exploración rectal tenemos que dejarla muy limitada a ciertos casos no hacerla tan rutinaria como se hace con la exploración vaginal por la incomodidad que puede uno producir en la paciente acuérdense que estamos ante un paciente que es muy especial que es la mujer y esta mujer tiene situaciones muy específicas muy especiales así que tenemos nosotros que tener en consideración cuando están en la adolescencia y las pacientes que están en la etapa ya de la premenopausa y pacientes en la menopausa y mucho más especial en las pacientes embarazadas pues tenemos que tener mucho tacto tenemos que tener mucha responsabilidad en el sentido de cómo debemos de tratarla de manejarlas y cómo debemos de orientar a esa paciente ¿de acuerdo? hay unas cositas muy importantes para recargar primero la historia clínica es muy importante la primera historia clínica que se hace porque es la historia que nos va a hacer la referencia en las pacientes obstétricas en las pacientes embarazadas para los siguientes controles prenatales entonces es muy importante que esa historia sea muy orientada muy estructurada que se haga mucho hincapié pues es lo que se hace siempre en una historia clínica general pero hacer mucho hincapié en lo que es en la parte obstétrica que es la que nos va a servir para más adelante importantísimo no olvidar la semiología de lo que es la valoración obstétrica no olvidar las maniobras del ócul en qué momento deben iniciarse 26, 28 semanas por qué la importancia de esas maniobras la importancia de saber cuándo tenemos que ocultar la protocardia las cuantas semanas en la primi en la multi cómo se debe ocultar eso es básico para encaminar un diagnóstico y el diagnóstico importantísimo es decir si la paciente que ustedes ven por primera vez es una paciente que va a ser una embarazada de bajo riesgo o una embarazada de alto riesgo para saber quién es que va a manejar ese tipo de pacientes en cuanto a la parte de la perimetría para decidir si la paciente va a tener un parto normal o un parto por vía alta por vía por cesárea pues hoy en día hay mucha controversia por las valoraciones de la pelvis tanto la valoración interna la valoración externa en tanto también por la radiografía que ya está en desuso para valorar la pelvis por las resonancias etcétera aquí lo más importante es para saber si el parto va a ser normal o va a ser por cesárea es hacer lo que nosotros llamamos y más adelante van a ver ustedes en las clases es el trabajo de parto dar una prueba de trabajo de parto ahí es donde nosotros sabemos si realmente esa paciente está apta para un parto normal o para un cesárea a excepción de cuando uno valora la pelvis y ve una pelvis que realmente es muy estrecha porque por ejemplo es una pelvis androide es una pelvis masculina no hay nada que hacer hay una estrecha escura y eso no hay nada más que hacer o lo otro es cuando nos encontremos en el examen físico ante las pelvis asimétricas ahí tampoco no hay nada más que hacer un paciente que tendrá que desembarazarse por cesárea entonces no olvidar que es muy importante la historia en primera instancia la primera historia que se hace y de acuerdo a eso ahí va el seguimiento de las pacientes en los otros controles prenatales ¿alguna otra pregunta? Sí doctor buenos días doctor ¿cuáles serían las contraindicaciones de un tacto agigal? primero que todo nosotros debemos de seleccionar cuando se va a hacer un tacto estamos hablando de la paciente obstétrica no estamos hablando de la paciente ginecológica estamos hablando de la paciente obstétrica que es el tema del día de hoy en la paciente embarazada en lo posible es mejor limitar la cantidad de tactos vaginales en el control del embarazo entonces ¿cuándo debemos hacer un tacto vaginal? en la primera consulta sobre todo en el primer trimestre del embarazo que es cuando nosotros con el tacto bimanual acuérdense que a las 12 semanas de 12 semanas para abajo ese útero gestante está todavía dentro de la cavidad pélvica que no podemos manejarlo por vía abdominal entonces ahí hay una indicación para hacer un tacto vaginal con ese tacto vaginal nosotros podemos identificar primero si la paciente está embarazada o no está embarazada por las características semiológica dos podemos decir cuántas semanas de embarazo tiene con ese tacto vaginal entonces ojo con eso primer tacto en la embarazada en el primer trimestre de ahí en adelante evitar los tactos evitar los tactos a no ser que la paciente por ejemplo tenga alguna complicación del embarazo ¿qué complicaciones? por ejemplo que la señora diga estoy sangrando doctor tengo 12 semanas y tengo sangrado entonces ahí nosotros tenemos la obligación de hacer un tacto ¿para qué? para clasificar ese sangrado si la paciente realmente tiene un aborto qué tipo de amenaza de aborto perdón tiene si es una amenaza de aborto si es un aborto en curso o si es un aborto incompleto entonces ahí se ha dado una indicación porque hay una complicación de ese embarazo entonces hay que hacer un tacto de resto no y el otro tacto que se recomienda es ya finalizando el embarazo semana 36 en adelante para clasificar la pelvis para saber dar un concepto de si es una pelvis adecuada si es una pelvis límite o si es una pelvis estrecha un concepto muy subjetivo como les estaba diciendo anteriormente porque realmente es difícil la pelvis y este sea dando un trabajo de parte pero son conceptos subjetivos que nos ayudan a nosotros otra indicación de un tacto vaginal en la paciente obstétrica es cuando ella por ejemplo cursando un embarazo ya por decir algo de más de 20 semanas nos indica que está saliendo abundante líquido a través de la vagina entonces ahí tenemos que hacer una valoración de la de la la vagina y del cuello para saber si realmente hay algo hay una ruptura de membranas entonces la conclusión es limitar los tactos vaginales en la paciente obstétrica ya lo que es el trabajo de parto más adelante lo van a ver ustedes pues también tiene ahí ciertas limitantes los tactos generalmente únicamente son tres o cuatro máximos durante el trabajo de parto pero ya eso es diferente pero en la paciente que está haciendo control penaltar fíjate que únicamente hablamos de uno dos o tres tactos durante todo el control del embarazo de acuerdo listo ¿alguna otra pregunta? gracias bueno entonces damos por terminada la exposición de hoy felicitaciones felicitaciones al grupo que pasen un buen día hasta luego gracias gracias hasta luego gracias doctor hasta luego gracias gracias